Mente intensa parodia. Hoy presentamos la llegada. Alegria, ¿por qué tú siempre todo el tiempo tienes que hacer la consola? ¡Porque Rally tiene que ser feliz! ¡No es justo! No, 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 no la toques. Si la tocas, se pondrá triste. Ay, Alegria, ya vas a comenzar. ¡Bro! ¡Bro! ¿Quién puso la consola en naranja? ¡No me mires a mí! Yo no fui. No la toqué. ¡Tú ni me dejas tocarla! ¿Entonces quién fue? Yo fui. Hola, chicos. Mi nombre es Ansiedad. ¿Dónde dejo todas mis cosas? Literalmente trajiste un camión de mudanza. Ah, es que no solo soy yo. Vinieron tres emociones más. ¿Cómo que tres emociones más? ¡Como yo! ¡Miren! Mi nombre es Envidia. Ojalá yo fuera tan alta como ustedes. Él es vergüenza. ¡Eres muy guapo! ¡Por fin tendré el novio! Por último, ella es Enwi. ¿Eh? ¿Qué? Tenwi. ¿Ano? Tenwi. ¿Winni? Tenwi. Tenwi. ¡Ya está! Le voy a decir we, we. Mu. Ok. Como todos son nuevos, les diré algo. ¡No toquen la consola! ¡Ya se puse eso! ¡La van a romper!